...con Ascanio, se proyecta de nuevo Molina, el centro de Ascanio, uy, esto es mano, mano penal. Penal para el Real Santander, clara mano de John Palacios, y no hay nada que hacer aquí, se María, bien Steven Camargo. Sí, señor, está jugando bien el Real Santander en ataque, ese sector, el derecho, lo visualizamos desde muy temprano en desarrollo del partido, Ascanio, Molina, también aparece con frecuencia Arboleda, le empezó a generar las mejores alternativas. Vino el centro y es precisamente el capitán de terreno, Palacios, el que pone la mano en el recorrido del esférico y el árbitro sanciona la pena máxima. Se va a cobrar, va a la ejecución Aldair Ramírez, me parece que es el que va a cobrar. Es correcto. Usted está en el relato, don Gustavo Barbosa. 17 minutos del primer periodo, Aldair Ramírez frente a la pelota, ¿quién será el más fuerte en este duelo? ¿Será Aldair Ramírez o Juan Ramírez de Leones? Se prepara el Real Santander, ¿quién será el más fuerte? Aquí está el desenlace, remata adentro. ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Real, Real, Real Santander! ¡Aldair Ramírez, el más fuerte en este duelo! Cae en cara la moneda a favor del conjunto local que amplía la diferencia en el global. Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda. Real Santander tiene uno, Leones cero, se María Yepes de la Torre en WinSports más. Pierna izquierda de Ramírez, una ejecución, yo no diría lo suficientemente clara. Claro, hace el gol. Cristian Rodríguez a la marca, la ganó el número siete, la ganó Uribe. Pase David al centro interior, remata. ¡Buenas oportunidades adentro! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Real, Real, Real! ¡Santander! ¡Líder! Berrío, sinónimo del gol, su apellido, dorsal número ocho en su espalda. Buena jugada por parte de Uribe y cuando se diluía la acción volvió y la ganó. Nada que hacer para Juan David Ramírez. Real Santander tiene dos, Leones cero, se María Yepes de la Torre en WinSports más. Estaban reclamando fuera de lugar, pero observen este jugador, el número siete, precisamente Rodríguez, que recién ingresó, es el que termina habilitando la jugada. Miren, observen cómo va a quedar allá pegado contra la raya, habilita la presencia de Berrío, obsérvenlo ahí. Y Berrío no tiene nada que hacer. Se lo había dicho.